Cómo empezó mi surf en realidad en Iquique en el año 98, descubrí el surf, de ahí me apoyaron mucho la gente iquiqueña que yo aprendiera, con mis amigos empezamos a ir a diferentes playas en Iquique, me di cuenta que no era un deporte fácil, por ende empecé a practicar, surfeaba todos los días cuando podía después de estudiar y de ahí fui progresando, progresando un poco en el surf y aprendiendo más porque yo empecé un poco tarde, pensé yo y dije me va a costar un poco pero luego empecé a surfear diferentes olas, me fui a las derrotas y fui cada vez tirándome la más grandecita y me gustó y de ahí dije Chile debe tener más olas, entonces decidí para el sur a surfear, ahí Puranípe y toda la zona del sur chileu, decidí irme más al norte, fui a México también descubriendo la ola, se hablaba de cicatela y puestos contiguos, me dediqué mucho tiempo a progresar, a surfear, a conocer el surf, a conocer la comunidad de los surfistas en Latinoamérica claro que los niños se motiven, que no solo surfen en su zona, que ellos traten de explorar otros lugares, que quizás gusten un poco de plata, abrían un sueño mira, para los niños yo les aconsejo que sean siempre humildes, que puedan disfrutar del surf, más que nada, no pensar que el surf es algo para detenerse, distraerse, tomarlo como deporte, como disciplina porque es un deporte muy lindo, muy conectado con la naturaleza bueno, un saludo a todos los chicos deseosos, un saludo a todos los surfers de Chile